No habéis hablado de eso ¿Cuándo es esto? ¿Me perdí algo interesante? Y ese perro cula Perdonen, no sé que me pasó ¡Ey! ¡Seeno! ¡Que rayos es esa cosa! ¡Ya lo sabrá! ¡Y-13! ¡¿Hah?! ¡¿Ato 3?! ¡Chao Giri-chan! ¡Cuyasugiru! Es que... Es que son hijos de... ¡Mah! ¡Shao ga nai! ¡Mata 1 caguetu yoroshiku ne! ¡A nata! ¡Ella no lo sabe aún! ¡Pero va a ser mi esposa! ¡Ano hi nani ga atta no kwa kikenai mama! ¡Akari wa kerotto itzumodori! No era necesario decirlo, ya lo sabíamos Aandake na ita no ni Mada pea koukan suru ki ma man man da shi Sonna ni tenjin-to Pues yo me estoy preguntando exactamente lo mismo ¡Jiroo! ¡Aaah! ¡Haaah! A ver, a ver, qué pasó ¡Aaah! 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 ¿De quién habla? No sé, ¿qué está pasando? ¡Quién sabe! ¡Onegaai! 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 ¡Haaake! 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 ¡Haa! ¡Haa! ¡Kumaho! De lobo con todo respeto Te lo quiero decir así de amigos Pero que argumento tan imbe... Y así es como uno no puede confiar en las mujeres Porque en cualquier momento explotan Pues a ver si se aprovecha Y se liga la en Hathaway, ¿no? A ver si se la liga ¿Dóco da yo,その kumoa? ¡Inaくなってる! Sí ¿En serio? ¿Oo Kisawa? ¡Kono Kuroi! ¿Eh? ¡Chiste! ¡Chisak temo meri na mona wa meri na no! ¡Omero! Mi kare esta ki arriba Yo tomo mis decisiones Otonasí to kawaii inda yo no Ne okashi tabeta ¿Kueba? Efectivamente Se mamó ¿Oreいつまでここに inの? Eto, né Kumoが出てきて Jironがつかまえるまでだよ Es una respuesta válida, la verdad Yoんだらすぐいくって じゃあ今呼ぼう ¡HAWAAAAN! Señor, qué suerte tienen algunos ¡Aaah! ¡Ashini tokudai no gansoku! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es eso? Es anime, tío ¿Qué? Anime ¿También chichonas, no? ¡Aaah! 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 Uy, como que, como que me está dando calor, güey Eso es un poquito sospechoso, ¿no? ¡Muy sospechoso! ¡Qué romántico! ¡El amor es una magia! Más tarde Interesante, interesante Vamos a ver qué decisión toma nuestro buen amigo ¡Oh, me vengo! ¡Ah, señora, eso no pasó! Ah, sí pasó Yo digo que sí Aquí... Aquí huele a boda Yo solo digo eso Esa es una excelente pregunta Un poquito de suspense, ¿no? Así para... para darle un poquito de... ¡Nan-te-nee! ¿Por qué me pensé un momento? Si era honesto, ¿no? ¿Por qué me respondí? ¿Por qué me respondí? Dormir en la noche ¡Ay, no! Algo me dice que esto va a terminar mal No sé por qué Aquí viene el impacto ¡Nani! ¡Ale! ¡Sistoa! Wow Es neta En serio no se que decir Es que todo fue tan rápido wey ¿Algunos centímetros más tarde? ¿Qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Hermano, no crees que es linda? Sí, es una lindura. ¿No es la más tierna? No he conocido a nadie más amable. Y fin. No, esperen. ¿Así se termina? Sí. ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal!